Uuuu Se te olvidó que me grabas las penas minas Con la autocaresión Soy hasta que no soy nada que me he conquistado Conmigo se te pula A ver, no siento bien Has pedido la venza que lastimara Mas no soy tu serilleta Vete de aquí ¿Qué más quieres de mí, amor? ¿Qué quieres de así? De los cinco minutos desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda fue pura aportesía La última vez Estabas tan feliz Hoy no te ves muy bien La mirada a mi puerta Yo te lo avisé Ahora estás abajo Y yo estoy arriba Uuuu Pero sin cualquier cosa es ahogarte No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda ¿Qué más quieres de así? ¿Qué más quieres de así? La última vez Estabas tan feliz Hoy no te ves muy bien Navidad a mi puerta Ya te lo avisé Ahora estás abajo Y yo estoy arriba No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda fue pura aportesía Cuatro, seis, dos, uno, cero ¡Muero! ¡Muero!